pendiente de Sentai en el partido Lucho grado mestro cuanto paso salio 2013 cual? yo la grabo pero... 48 a 3 con 2 a 3 Lucho pendiente de Sentai en el partido igual esta la tengo grabada, si la tienes que dejar por aquel esta bien ahí se me chivó cuanto va? 8 a 8 ya 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 listo la de cuesta no? la voy a dejar? si salio 800 mejor partido de los 800 si república no? si un pique no mas ahí no para eh? ninguno de los dos no? no venga 48 a 3 12 a 3 viene 29 a 3 ahí ya 29 a 3 ahí viene en 36 si es que el partido ahora eh ичen no? con 12 a 3 cuarenta y nueve con 12 a 3 como? cuarenta y nueve con 12 a 3 cuarenta y nueve con 12 a 3 pero fácil ya? eh? no 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 no